El presidente provisional del PRI en Jalisco, José Luis Mata Bracamontes, está hablando sobre la situación de su partido y las perspectivas de aquí al 18. Y concretamente le pregunté, ¿la opinión sobre la creciente o la naranja encabezada por Enrique Alfaro? Sí, mira, efectivamente tuvimos una llamada de atención de la ciudadanía en la elección del 7 de junio en la zona metropolitana. Perdimos muchos seccionales y bueno, eso le dio oportunidad para que una expresión política, una corriente política formada, ahí sí es corriente política formada, en el seno del partido, es decir, ellos, todos los integrantes del partido MC, su cuna la tienen en el PRI o la tuvieron en el PRI. Sí, hubo alguna diferencia, no con el partido, sino con las direcciones o las dirigencias de ese momento y se desgajaron y formaron su partido Movimiento Ciudadano. Han crecido los jóvenes, yo te digo que todo aquel individuo que participe en política, yo estoy cierto que lo hace de buena fe y con la idea de servir a la gente, de servir a su comunidad. Lo malo son las conductas individuales, hay jóvenes muy valiosos entre ellos, por ejemplo Ismael del Toro, es una gente talentosa, gente bien. Uribe, el presidente de Tlajomulco, también es un muchacho muy positivo, el mismo Enrique. A veces las conductas personales, como te digo, son las que lesionan a las instituciones. En este caso han cometido el caso específico del líder hegemónico de ese partido, el señor Alfaro, sus conductas y las gentes más cercanas a él han tenido conductas no muy adecuadas que han molestado a la ciudadanía. Es decir, la ciudadanía ya tiene parámetros de comparación entre cómo se comportan los PRIistas y cómo se han comportado los del partido MC. Entonces, ese va a ser un factor de desgaste que están teniendo, ya ves lo de ayer, lo que pasó con el jefe de gabinete, etcétera. Son las conductas humanas las que lesionan a las instituciones. Presidente, ¿hay estrategia del PRI para contrarrestar el avance de MC? Es organizarnos internamente, ser respetuosos, muy respetuosos, ser una oposición muy respetuosa, pero no dejar pasar los aspectos negativos de quien gobierna la zona metropolitana, específico en Guadalajara. Es decir, vamos a actuar cultivando nuestras estructuras, promoviendo la capacitación ideológica, que mucho hace falta en nuestras estructuras de partido, y organizarnos para ser competitivos para el 2018. El señor Grajales comenta, dice, que no se confíe el PRI. La verdad es que los candidatos deben ser los adecuados, importantes, porque si a nivel nacional, dice, a nivel nacional, hay candidatos ya desde ahora, él menciona pues a Osorio Chong, dice, seguramente va a perder el PRI, ¿eh? Busquen candidatos adecuados, los mexicanos no pueden ya mantenerse como antes, pasivos, la sociedad ya está despierta, ya es crítica, ya se fija y pide cuentas. Dice, por favor, vean la forma de cambiar de estrategia. La mejor forma de cambiar de estrategia es cumplirle a la sociedad. Te quiero comentar, en el caso del licenciado Osorio Chong, es un hombre talentoso, un hombre de trabajo, su sencillez ha conquistado a los mexicanos, y le ha cumplido tanto al presidente de la república con la encomienda que le dio, y al pueblo de México con sus acciones. El licenciado Mario Fabio Beltrón es un ideólogo del partido, un agente que combativo, un agente con una gran experiencia, que son los que trazan la política nacional, ¿no? José Antonio Meade, secretario de Desarrollo Social, una gente pegada, muy pegada a la sociedad, a los barrios, a las colonias, llevando los servicios o programas que ha estructurado su secretaría. ¡Aurelio Nuño! ¡Aurelio Nuño! Un hombre que va llevando la reforma educativa, fíjate que esas reformas estructurales nos van a dar la suficiente fortaleza para que cumpliéndole en toda la dimensión de la palabra a nuestro pueblo, nos lleven al triunfo o a la ratificación del triunfo electoral en el 2018. No hay una forma más concreta de conquistar el voto que a través del buen ejercicio del gobierno hecho partido. Fíjate, hay varias, pero coinciden todas en lo siguiente. Dice, hay que cuidar mucho la transparencia, tanto adentro como afuera del partido, tanto en la militancia como en el ejercicio del poder. Transparencia y rendición de cuentas. Así es, ¿no? Te repito, mi querido Marcos, somos por dos años consecutivos el primer, el partido en el primer lugar de transparencia hacia la militancia. Nosotros nos juntamos cada mes con nuestros presidentes de comités municipales del partido, que tenemos en los 125 municipios, cada mes nos juntamos con ellos para ver cómo están cumpliendo el partido en sus respectivos municipios donde somos gobierno. comparecen los presidentes municipales priistas cada determinado tiempo para ver cómo van sus gestiones, cómo van sus acciones de gobierno. y estamos en una permanente comunicación con nuestras estructuras que nos dan la oportunidad de hacer un partido fuerte, un partido que quiere llevar las conquistas que nos dieron vigencia como partido, como nación, hacia la sociedad. Es decir, sí. Manlio Fabio Beltrones, ¿qué injerencia tuvo en la designación, en la propuesta, en la sugerencia de alguien para ser presidente del partido en Jalisco? No ha hecho ninguna sugerencia que hayamos nosotros percibido. Él es el conductor nacional del partido, obviamente tiene que estar al pendiente del desarrollo de los trabajos políticos de su partido en Jalisco, y obviamente tiene que dar buenos resultados. Él está previendo precisamente el 2018. Entonces, desde ahorita tiene que tener de alguna manera su visión, o su vista puesta en los movimientos en Jalisco. Él sabe que debe haber una conciliación entre quien conduce la política en el estado y primer priista en el estado de Jalisco, como es el gobernador Aristóteles Sandoval, y la visión nacional que tenga el licenciado Manlio Fabio Beltrones, y conjugar los esfuerzos. En la renovación de dirigencia del PRI, Aristóteles Sandoval y el magistrado Leonel Sandoval, ¿qué papel desempeñan? En la dirigencia estatal del PRI. Son militantes activos, de voz reconocida, tienen su lugar, pero son como cualquier militante y cualquier ciudadano que está inscrito en un partido político. Ellos en su actuar, tú lo has visto, ponen por adelante su convicción ideológica y su disciplina partidaria. Entonces, son militantes del partido, militantes distinguidos del partido, que trabajan para fortalecerlo en cada momento de su vida cotidiana. Rubén Vázquez, ¿está dividido, está peleado con el gobernador? No, 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 es un militante crítico que hace autocrítica hacia el partido, pero es constructiva, su crítica es constructiva, yo lo he escuchado. Expreso expresa el sentir de un sector de la militancia donde quisieran que los funcionarios de gobierno hicieran más política partidaria en sus momentos que su actividad administrativa y profesional se los permita, pero que se involucren en la vida del partido. Ese es el reclamo de la militancia o en la voz de Rubén Vázquez, ¿no? En el sentido de que quisieran sentir que los funcionarios que le han dado resultado a Jalisco y al gobierno de Aristóteles, porque las encuestas lo dicen así, están bien calificados el gobierno de Aristóteles y eso quiere decir que tiene un buen equipo. Lo que hace falta y reclama la militancia es que se acerquen los funcionarios hacia el partido, porque el gobernador Aristóteles Sandoval en todas sus intervenciones oratorias de aliento hacia el partido, los da con un alto contenido ideológico que permite ver su origen priista. Rapidísimamente hago esta, dice, las redes sociales, ¿qué papel van a desempeñar en el proceso 2018? Fundamentales, fundamentales. Twitter, Facebook, todas las redes sociales, tú sabes los cambios que antes sucedían cada década, cada lustro, hoy suceden minuto a minuto, sobre todo en las comunicaciones. Entonces, es fundamental el manejo de las redes sociales. Por eso en el partido tenemos un órgano especializado que se llama PRI-MX, lo dirige Carlos Martínez Villaseñor, un hombre, es sobrino-nieto de don Arnulfo Villaseñor Saavedra, una gente entregada y que sabe muy bien de redes, y que es el órgano donde estamos nosotros desarrollando nuestras actividades en redes. José Luis Mata Bracamontes, gracias por participar en este programa y atender los comentarios del público. Que tenga un buen día. A usted que nos estuvo escuchando, gracias por haber seguido este programa y nos seguimos escuchando aquí en Zona 3, Canal Continental de Noticias. Canal Continental de Noticias.